¿Qué pasa con el presidente Yamatey? ¿Qué pasa con el presidente Yamatey? ¿Qué pasa con el presidente Yamatey? Es un tipo que no tiene ninguna conciencia de lo daño que ha hecho en este país de una forma terrible, ¿verdad? Entonces, la serie de esto a mí no me sorprende. Bueno, licenciado Peña, la sanción de este presupuesto va a tener consecuencias. ¿Cómo lo ve usted? O sea, esta noticia en esta coyuntura, en este momento. Miren, yo hago una proyectiva en el tiempo y veo el tipo de congreso que vamos a tener. O sea, la bancada vamos va a tener 39 votos, la UNE va a tener 28 y así sucesivamente. Con cuatro bancadas que se junten van a tener la junta directiva del nuevo congreso. Y los acuerdos y el control que haya en temas de oposición, si el presidente electo no hace lo correcto, que es sentarse a hablar, le va a ser muy difícil gobernar. ¿Por qué no hay un plan de desarrollo para el país o para ellos? Independientemente de la forma como lo usen, ellos tienen un plan. O sea, sancionar el presupuesto hoy, ¿sí? Forma parte del plan. Lo único que no ganaron fue la presidencia. De ahí ganaron 39 diputaciones, son la mayor bancada. Y 125 alcaldías. Eso sigue siendo, eso sigue constituyendo poder. Poder real. No es un poder fáctico, es real. Entonces, yo no creo que sea un tema de improvisación. Yo creo que es parte de la estrategia que ellos tienen planteada para sus intereses o para los intereses de la comunidad. No lo sé. Porque eso lo vamos a ver. Y específicamente a nosotros como comunidad, como comunidad elefante, nos tocará ver eso a partir del 14 de enero. Porque a partir del 14 de enero de manera oficial nosotros ya estamos operando dentro del Congreso de la República y vamos a tener que ver y vamos a tener que ponernos en el sentido crítico y en el sentido oficioso de ver que las cosas se hagan en beneficio de la comunidad. Entonces, yo no creo que sea improvisación. Yo creo que está firmado y sancionado y aprobado el presupuesto del 2024 porque hay un plan. Y ese plan, ¿usted cómo lo ve? Yo no coincido, mi querido Hugo. Yo veo que esos 125 alcaldes y 39 diputados de Vamos no son en lo más mínimo gente de Vamos o del presidente Amatey o del sistema corrupto. Yo creo que esas personas se deben a sí mismos. Ellos, la mayoría, compraron su ticket. Estos 99 diputados nuevos, electos o todos, pues de alguna manera compran la mayoría su ticket para poder participar y tener esa curul. Y por ende, un presidente, como lo decía, el mejor amigo de un presidente corrupto es el último que lo traiciona hoy. Y esa soledad y esa frialdad que van a sentir, ¿ustedes creen que esos diputados le van a contestar el teléfono a Miguelito cuando esté extraditado en Estados Unidos? O sea, a eso o a Sandra. Pero sí favorece, digamos, a muchos de ellos la sanción de Estados Unidos. No, y además de eso, hay cosas que solo son supuestos. Sí, pero tal vez solo una cosa, pero ahí va yo. El mensaje que mandaron Estados Unidos y la comunidad internacional de que se siga atentando contra la democracia, había un sistema cooptado y corrupto. Especialmente con esas 300 visas, no solo fue el mensaje para ahorita, sino que es el mensaje para la siguiente legislatura y los siguientes gobernantes. Para decirles, aquí no va, ya no van a ser solo amenazas, vamos a tomar acciones de verdad. Y son correctas, hombre. A mí, miren, hay cosas de la comunidad internacional que uno puede estar a favor o en contra, pero hoy ellos están del lado de hacer lo correcto por Guatemala, de salvar la democracia. Y los que han atentado contra esa democracia es ese plan, ese plan de ese sistema corrupto. Ese plan de quererse perpetuar en una tiranía, en una dictadura del mal. Esa es la realidad. Pero mira, Roberto, a ver. Y ahí viene la justicia, lo que usted mencionaba. ¿Cómo trabajamos en eso? O sea, ni tú ni yo vamos a estar en el ejercicio del poder. No. El que va a estar en el ejercicio del poder se llama Bernardo Arevalo y Karin Herrera. Veintitrés diputados de ellos van a estar en el ejercicio del poder. ¿Cuál es la función que nosotros debiéramos de tener? Yo creo que nosotros lo que deberíamos de hacer con ellos es proponerles escenarios y situaciones para la salida del país. Por ejemplo, con la ley de contrataciones del Estado que tenemos, el país no sale adelante. Eso hay que cambiarlo. Sí. Con la ley del organismo ejecutivo, eso no sale adelante. Con la ley del organismo legislativo, eso no sale adelante. Con la ley electoral y de partidos políticos que tenemos, con la ley de orden público, con la ley de amparo que tenemos hoy, el país no sale adelante. ¿Y habrá voluntad en este Congreso para cambiarlas? ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, entonces, si no hay voluntad en el próximo Congreso, si no hubo voluntad en este Congreso, no va a haber voluntad en el próximo Congreso. Entonces, ¿a quién le corresponde como jefe de Estado de acuerdo al 183 constitucional? A Bernardo Arevalo. Sí. A él es al que le corresponde dar un golpe de tajo en la mesa y cambiar verdaderamente la situación legal del país, porque constitucionalmente o nos vamos a fondo o el país se hunde. Sí. Porque ¿quién va a poder contra esa fuerza en el próximo Congreso? ¿Quién va a poder? Es muy complejo. Cuando dice quién va a poder, me imagino que se refiere al presidente. Por eso creo. Es que es muy fácil estar fuera del sistema, ¿sí? Y es muy complicado estar dentro del sistema y no poder hacer nada. Lo único que nos toca a nosotros es decirle a Bernardo, Bernardo, hay que hacer algo que verdaderamente golpee, porque con las leyes que tenemos hoy, el país no camina. Está demostrado. El sistema de justicia es un entramado, es una telaraña que se conformó desde 1993 y es perfectamente una telaraña que cuesta muchísimo poder manejarla. Entonces es normal que tengamos hoy el Congreso, el Congreso de la República de hoy y el próximo Congreso siguen eligiendo fiscal general, siguen eligiendo magistrados, siguen eligiendo cortes de apelaciones, siguen eligiendo todo. Y además de eso, transforman también, porque lo tienen en el 171b de la Constitución, el presupuesto, cuando no era así. En 1985, Roberto, pero mira, pues en 1900... ¿Cómo sería ese somatón de mesa? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Hay que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que toca en este momento. Mira, yo siento que, primero, Bernardo Arevalo tiene la gran oportunidad de ser el mejor presidente de la historia de Guatemala. Si él entiende que él recibió un solo mandato. La gente no votó por él, votó en contra de un sistema corrupto. Y hoy le están dando el voto en la segunda vuelta, se lo dieron, para una sola cosa, para acabar con ese sistema corrupto. Como bien decía Hugo, van a haber personajes en el Congreso y va a haber lucha de poderes e intereses, como siempre, aunque yo creo que más debilitados que nunca. Pero si Bernardo Arevalo entiende que él tiene lo más importante, que es al pueblo. Que está harto, harto de este sistema corrupto. Y que hoy el pueblo está listo para ir a poner orden. Cuando lleguen cincuenta mil guatemaltecos a exigir que cambien el presupuesto y que lo modifiquen, porque es por falta de intereses o que tengan que ir para aprobar las leyes correctas, como las que decía Hugo ahorita, entonces vamos a ver si los diputados... Usted es cincuenta mil guatemaltecos. Ah, no, no, yo veo más. Si el presidente de la República convoca, y él con ejemplo, está lidereando ante estos personajes que quieran seguirse perpetuando y haciendo daño a Guatemala, no me cabe la menor duda que van a ser quinientos mil guatemaltecos. Seremos los que estaremos ahí. Aquí no hay tiempo de negociaciones, ni de consensos, ni de... Esos son pajas. Aquí hay que entrar con un bulldozer. Y entender que la única forma con la que se puede entrar con un bulldozer es con el pueblo. Y el pueblo está deseoso de alguien que llegue con pantalones, dispuesto a realmente retomar el camino correcto del país. Por eso es que mantengo que el presidente Arevalo tiene la gran oportunidad de ser el mejor presidente. Y si algún mensaje con humildad le puedo dar es que piense en que no le dé miedo trascender en la historia de Guatemala para bien que piense en el día que va a salir de ser presidente y no en el día que está entrando. En ese sentido, licenciado Peña... Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.